¡Hi fellas! Ya van unos cuantos días que ha iniciado esta época post-Messi y en este vídeo me dispongo a ver el vídeo de despedida que le hizo el Barça, unos 7 minutitos lo está subiendo en Youtube y lo podéis ver ahí completito, es un vídeo con copyright así que de este vídeo no voy a ganar nada, así que lo único que puedo ganar es que tú si el que está viendo el vídeo aquí, te suscribas al canal, me puedes seguir en todas las redes sociales te dejes un muy buen like, déjate en los comentarios un muro de los lamentos para Leo Messi que se haya ido de nuestro querido Barça, es una gran lástima, pero bueno, ya se tiene que ir superando será el mejor jugador de la historia del Barça, no tengo ninguna duda, va a volver, ojalá vuelva al menos para jugar algún partidito aunque sea una temporada antes de retirarse o algo así, a mí me encantaría porque realmente esta marcha cómo se ha ido, no lo asumo aún, que se haya ido sin saber que era su último partido y eso realmente duele mucho nuestro corazón, duele mucho el estado de shock en que nos ha dejado de pensar que iba a renovar a irse así, tarde o temprano se iba a ir, eso lo sabíamos, se ha avanzado dos años posiblemente y no es de la peor forma, porque la peor forma era la que se quería ir el año pasado con el Bulofax pero es una forma también dura de que no se vaya no porque él quiera, sino que se vaya porque no le podemos inscribir porque estamos arruinados por culpa de una gestión pasada de Bartomeu y ya sabemos qué pero bueno, no me voy a enrollar más de eso porque ya lo he hablado en muchos de mis otros vídeos por eso me podéis seguir, lo que vamos a hacer va a ser a reaccionar, ver este vídeo espero no llorar como lloré en su despedida, pero la verdad no prometo nada, pero espero que no, ¿no? vamos a ver ese vídeo, aquí lo tenemos aquí tenemos a Messi y sus regates como caen los jugadores se han sido tantos años, 16 en el primer equipo, 20 o así en Barcelona al final ha salido la imagen esa que lastima y además música triste esta foto es que es épica es épica es que en todos los partidos lo ha dado, o sea, es un jugador que lo que le hace histórico para mí es que durante 16 años ha estado a un nivel top tiene alguna temporada mejor que otra, pero siempre ha sido el mejor de México nunca ha habido nadie mejor que él y sepa Es que tiene tantas imágenes tan épicas de este gol al Madrid en la Champions, eliminándolo. El gol del Getafe. Es que los pedos de club. Madre mía. Es que qué golazo. Otro, otro de esos golazos. Cómo se va de todo. Es que, mira esto. Es que flota, flota en el aire. Esto, esto, señores. O sea, esto es de Dios. O sea, lo que le hace aquí a Munia es en qué mente se te pasa. Qué golazo aquí cuando se le hace. Otro contra Athletic. Uf, aquí con la cámara lenta. Ojo, que viajamos en el tiempo. Me mio cómo le entran, eh. Con qué cara de rabia. Y ahí una sí se la lleva. Otra cosa que le hace grande es que es un jugador, como por ejemplo a diferencia de Neymar, que le cuesta mucho caer. O sea, si no le tumban, no cae. Ha habido muchas acciones que le hacen una falta que si se tira es penalti. Y al no tirarse, pues no lo es. Uh, buena transición ahí. Glitch. Y poder decir que tengo su última camiseta que vestió con el Barça. Me ve aquí, Casemiro, cómo le he presentado. Tampoco se tiran todo. Jajaja. Es que tío, me había rodeado cuatro jugadores, eh. Y se va. Un poco contra el Racing. Me acuerdo, es que se va. Una remontada de Masi. Y este otra... Tiene dos y seis. Y mira ese gol. Es que aún no sabemos lo que vamos a echar de menos a Leo Messi. O sea... Vamos a ver cómo lo asume el equipo, pero... Lo que le aporta Messi es que es increíble, es increíble, Messi, mira, mira, el primer gol, pasa el Ronaldinho y venga, es que el primer gol ya, ya, ya te dice que no es normal, eh, no es un gol de empujarlo así, no, no, es un gol conectado, y es que voy contra el Betis, bof, uuuh, cuate, este también fue épico este gol, eh, me acuerdo que lo celebramos en un bar, destrozando el bar, literalmente, destrozaron el bar los amigos con los que estamos, Estadón, jajaja, mira, el gol de la Champions, mira que grande, eh, mira, contra el Liverpool, rodeado, eh, es que mirad, eh, tres jugadores, Bandai que le saca tres, tres cabezas, Y aún consigue salvarla, eh, y obviamente Coutinho acaba fallando. Muchas gracias, Messi, tío, es el mejor, tío. ¡A ganar! Y ya no veremos más eso, con los hijos. ¡Joder, tío! Pensaba que no, no me emocionaría, pero esta música queda al final. También su, siempre, solidario, humilde, es que su, su, su cara, su carácter también la ha hecho ser tan grande. A diferencia, por ejemplo, de Cristiano, o sea, es que, nadie puede odiar a Messi, o sea, solo algunos superfans de Cristiano y del Madrid lo odian, pero he escuchado estos días miles de madridistas, bueno, miles, muchos madridistas rindiéndose ante él. ¡Qué mítico también esto, con el pechito! ¡Este no lo vi! ¡Está atrapando, señor! ¡Venga! ¡Otro golazo de falta! Además, en los últimos años, las faltas de Luis eran eso, muy especial. Rees, que, bueno, es que lo hacía tan fácil todo. Esa es la de Jordi Abo. Masi como si sabéis que no lo he hecho. Y este fue este año. ¡Vaya gurada! ¡Vaya gurada! No es esos últimos gur enero. Y estoy contra el Santiago. Y después más eliminar Es que con estos últimos años Obviamente ha sido un sin vivir Después del triplete Ya llevamos 6 años 6 años de desgracia Por culpa de Bartomeu y toda su gestión De haber destrozado Un equipo histórico Y no haber aprovechado a Leo Messi Básicamente Se dice todo De los últimos 10 años, una Champions solo Messi Qué triste Cómo hemos desapobrechado a Messi Ya nos dábamos cuenta los últimos años Pero ahora que se ha ido Pues se acaba confirmando Pues ha caído alguna lagrimilla Por suerte estaba ahí en pantalla pequeñita Pero como decía Acababa esto Te das cuenta que al final Disfrutamos, hemos disfrutado mucho de Messi Messi ha dado muchas Tardes de gloria Muchos goles, muchas asistencias Muchos driblings Y bueno, solo queda decir Obviamente Gracias Messi Eternas gracias No puedo estar aplaudiendo Todo el día No puedo estar diciéndote Todas las gracias Que te podría dar Porque yo he crecido con Messi He crecido con Messi De hecho yo empecé a seguir el Barça Pues por ahí el año 2003-2004 Que es cuando tenía unos 10 años Sí que antes lo seguía Pero eres eso Que tampoco eres 100% consciente Pero ya desde los más o menos 10 años Que sí que ya Estaba yo viendo casi todos los partidos Siguiendo al Barça Ya siendo consciente Llega Ronaldinho Davids Todo eso Es cuando eso Se van ya Luis Enrique Saviola Y empiezan a llegar de cohetó El Barça empieza a ir bien Sale Messi ahí de la cantera Un jugador Pues que empieza a tener minutos Y la verdad es que Lo de después ya es historia Llegan ahí unos Después con Raijan Unos años malos Se va a Ronaldinho Y entonces Messi Coge las riendas del equipo Y desde Se podría decir eso 2007-2008 13 años Messi tirando del carro O sea 13 años Con el Barça en las espaldas Primero muy bien acompañado Con Guardiola Con Xavi Con Iniesta Van cayendo las piezas Se va Guardiola Ya no acaba de funcionar Empiezan a llegar fichajes Un poco Raros Alexis No acaba de funcionar Tampoco Luego por suerte Hacen pues el fichaje De Neymar Y Luis Suárez Y eso sí que con Luis Enrique Pues vuelve a formar un poco Parecía que el Barça Vuelve a subir Pero no Como decíamos He dicho muchas veces Ese triplete fue lo que le ha hecho Más daño al Barça Porque el Barça Estaba En decaída Llega Luis Enrique Y eso En el último año De De Bartomeu De Roussel Que había ganado esas elecciones En 2010 Y lo que significa Es que Bartomeu Pues vuelva a ser presidente Por unanimidad Todos los socios Ven que gana un triplete Ha hecho fichajes así De renombre La cosa está yendo bien Y eso es lo que ha hundido al Barça Que Bartomeu Sigue ese 5 años más La cosa Siguieron pues esos trapis Con brasileños Empezaron a ver Ya Se dejan robar a Neymar Más fichajes raros Coutinho Dembélé Que todo tiene buena pinta Pero finalmente salen como el culo Las renovaciones A sueldos Fichajes de Trincaos Por 8 millones Netos Por 7 millones Siendo un portero suplente Bueno Un montón de dinero Y comisiones Que en un futuro Veremos donde acaba Pero a esto quiero hablar De Messi 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 Porque durante todos estos años De digamos Goleadas contra la Roma Goleadas contra el Liverpool Contra el PSG Contra la Juve De los pocos que se salvaban Siempre era Messi Que algunos decían que no aparecía Que no sé qué Obviamente ha ido Perdiendo con los años Una edad 34 años Ya no era el mismo que con 28 años Es obvio Cualquiera Que tenga dos dedos de frente Y se vea en su cuerpo Y ve que cada año Pues va perdiendo un poco Pero aún así Aún así Messi seguía tirando del carro O sea Messi seguía siendo El máximo ganador El máximo asistente El máximo regateador Año tras año El problema No ha sido Messi El problema Como me has dicho mil veces Es quién ha rodeado a Messi Obviamente que Messi No ha ganado todo lo que ha ganado él solo Lo ha ganado porque está bien rodeado Está bien entrenado Porque el fútbol Señores Es un equipo Es un deporte de equipo Por mucho que tengas Al mejor jugador De la historia No significa Que con él solo Vayas a ganar Necesitas pues tener Un buen portero Tener un buen sistema Un buen trabajo Buenos jugadores en el medio Gente que le dé buenos valores Gente que remata bien Sus balones Por eso Argentina No ha ganado casi nada O sea Ese es el problema O sea El Barça Obviamente Lo ha hecho muy mal Rodeando mal a Messi Los últimos años Y por eso el Barça No ha ganado más Por eso hemos desaprovechado a Messi Y por eso da mucha rabia Que se vaya así Que se vaya sin Haber vestido por última vez La camiseta del Barça Sin haber pues tenido Una despedida En plan Todo el estadio Coreando su nombre Aplaudiéndolo Como han tenido Pues Grandes Leyendas Como por ejemplo Totti me viene a la cabeza ahora No sé Steven Gerrard Bueno se ha ido No por la puerta de atrás Pero Se ha ido por la puerta de delante Pero En un solar No por la puerta de delante Pero que Sin que nadie Le abra la puerta Se ha ido él Marchándose Bueno muy triste su marcha Es muy triste Que Obviamente hay un factor Pandemia Que eso no No se puede hacer nada Por eso no hay un estadio lleno Obviamente Él ha abierto la puerta A volver Un homenaje Como sea Pero No es lo mismo No es lo mismo Un partido ahí Homenaje Que si Será muy bonito Pero Lo importante es Pues despedirte eso En una final de Champions En un partido En la final de la Copa del Rey Aunque fuese Ganando una liga En un último partido de liga Aunque sea Pero en un partido De una competición de verdad Incluso hubiese Yo que sé Tenido unos minutos ahí En el camper Que había algo de afición Pero bueno Al final La cosa ha sido así El destino lo ha querido así Porque realmente Pues todo lo que ha pasado Se va de nuestras manos No podíamos hacer mucho más Los aficionados Y nada Como decía Bueno También me emocionó un poquito Al final Muchísimas gracias A Messi Este es mi video Homenaje A Messi Y nada Ojalá en un futuro Pues como decía Podamos verle otra vez Vistiendo la camiseta del Barça Que esté siempre ligado aquí Que tenga una estatua Que el estadio se llame Messi Lo que sea Será corto Por lo que ha dado al Barça Durante todos estos años Así que una vez más Muchas gracias Messi Muchas gracias por todo Lo que nos has dado Estará siempre en nuestros corazones Y una lástima Que hayas tenido que ser así Tu marcha Pero que sepas Que los aficionados Pues te queremos mucho Lo dicho Dejaros un muy buen like Suscribiros al canal Y activar las notificaciones Hacedlo por Por el cariño a Messi Comentad con Que ha significado Messi Para vosotros Durante vuestra vida Es que es eso Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Puto Bartomeu Y puto Tebas Adiós fellas Música